Bienvenidos a Cuida tu Salud. Hoy les voy a hablar de la acupuntura que se ha practicado en China y en otros países asiáticos por miles de años. Es una práctica que implica la estimulación de partes específicas del cuerpo mediante la inserción de agujas muy finas. Esto crea un cambio en las funciones físicas del cuerpo. Las investigaciones han demostrado que la acupuntura reduce las náuseas y los vómitos después de una cirugía y quimioterapia. También puede aliviar el dolor. Los investigadores no comprenden en su totalidad el efecto de la acupuntura, pero se cree que podría ayudar a la actividad de los químicos que alivian el dolor del cuerpo y regular la presión arterial, entre otros beneficios. Hasta aquí Cuida tu Salud. Cuida tu Salud. Cuida tu Salud. Cuida tu Salud. Cuida tu Salud.